¿Verdad o reto? Pregúntame Este, reto Dijiste que sí has ejercicio o no, ¿verdad? Sí ¿Sí sacas un... ¿Sí sabes hacer lagartijas? Sí, sí, sí A ver, haz cinco lagartijas ¡Cinco lagartijas! Cinco, sí, cinco Unos momentos después ¡Ya! ¡Sala verga, Shad! ¿Están viendo ese perro? ¡Veo! Aquí va la última Hombre, ya no mames me enamoré a la verga ¿Qué tal, eh?